Cambiamos ojos, por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por duelo. Sacamos cuerpo, pusimos alas, grabemos una bicicleta a la araqueña, por las esquinas del barrio, por calles. Con las paredes pintadas, mil carreceles, paguen las armas, de aquí solo hay pibes comiendo. Sacamos cuerpo, pusimos alas, de aquí solo hay pibes comiendo. Sacamos cuerpo, pusimos alas, de aquí solo hay pibes comiendo.